Hoy aquí la autoridad de tránsito municipal ATM anunció cambios en los límites de velocidad para los vehículos livianos y pesados que utilizan la vía perimetral. El gerente general de la entidad se refirió a la nueva medida que detallamos en la siguiente nota. La ATM le quiere cambiar el estigma a la vía perimetral. Los 12 velocímetros que fueron instalados en los primeros días de agosto. Aquí no son radares escondidos, no se busca multar para recaudar y que esta institución viva de la recaudación de las multas. Habrá multas, por supuesto, de quienes incumplan. Se han establecido dos límites para vehículos livianos y pesados. Desde el inicio de la perimetral hasta el tercer puente, usted tiene 80 livianos, 60 pesados. El sector del tercer puente hasta el sector del GOE tiene 90 livianos, 70 pesados. Y el sector desde el GOE hasta el puente de la perimetral por el sector de Pascuales tiene nuevamente 80 livianos. ...de cuarta clase, es decir, el 30% de una remuneración básica unificada que corresponde a 106 dólares. Si excede los 130 kilómetros por hora, el código orgánico establece que se encuentra fuera del rango moderado y eso es prisión. Adicionalmente expusieron la funcionalidad del departamento de monitoreo. Adicional a eso tenemos un número de emergencia que es el 50.045, en el cual receptamos las llamadas de emergencia de la ciudadanía. Y anunciaron que en los próximos días iniciarán los operativos de control a los taxistas informales, que según el organismo, no garantizan ninguna seguridad a la ciudadanía, informó Jorge Escobar.